Público, ¿tú conoces a alguien que merezca el sobrenombre de Huracán? Irma dice que para ella sería Ricardo, porque le destrozó la vida durante muchos años. Y ahora que él ya trascendió, pues la mamá de Ricardo está buscando venganza. Y el blanco de su ira, por supuesto que es Irma. Me culpan de su pérdida. Es el nombre de esta historia y te aseguro que te llevará al límite. Así que acércate, Rocío, al límite. Te esperamos sábado 9 de la noche por Azteca 1.